Estadísticamente, Huitzilac es donde menos situaciones de inseguridad hay. Rafael Vargas Muñoz, presidente municipal de Huitzilac, admitió que ha bajado la afluencia de visitantes en las últimas semanas en su localidad porque se ha magnificado el tema de inseguridad. Durante una entrevista, el edil en tono sarcástico y de burla negó que su municipio sea uno de los focos rojos en materia criminal del estado de Morelos. Aseguro que gracias a su trabajo han disminuido los índices de inseguridad, a pesar de que las estadísticas estatales y nacionales señalan a Huitzilac como uno de los municipios con mayor actividad criminal desde hace algunos años, donde delitos como el secuestro, plagio, extorsión, tala, despojo, robo de auto, homicidio, asalto y otros delitos. Son el azote de pobladores y visitantes. Rafael Vargas pidió que no se exageraran ni se magnificaran los delitos que se puedan llegar a cometer en su demarcación, pues estos únicamente son cometidos por dos o tres bandas, minimizando los actos delictivos en su municipio. Vargas Muñoz aseguró que siempre ha sido seguro para los visitantes transitar por su municipio. El edil quien presume en sus redes sociales paseos a caballo y en vehículos tipo racer, negó que haya protección por parte de su gobierno hacia los grupos que se dedican a delinquir en la zona.